La voz de Bullet Gear en español y el latino en esta escena. En español es impresionante. ¿Por qué habla andaluz? Bitácora espacial. Me he despertado del hiperzueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo que me habéis dicho? Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? Amigo o enemigo. Amigos, somos amigos. ¿Amigo o enemigo? Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Ahora en latino. Claro, aquí hablará. Bitácora espacial. Me he despertado del hiperzueño en un planeta extraño. Mira lo que es lo que me dijeron. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? Amigo o enemigo. Es más gracioso en español de España. Amigos, somos tus amigos. Por el andaluz. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial?